No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió Como yo me fui a pasear, y me fui al mejor hotel Y me llevé a mis cuñadas, mis hijos y mi mujer Y esa con vista a la playa, yo exigí en el hotel Como no alcanzó la plata, nos mandaron pa' la playa Y con vista hacia el hotel No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió ¡Ajá! Es pa' que se vaya pelado por a pasear, Juan ¡Ánimo! Hay tuve que amanecer, por estar tan pobretón ¡Ajá! Arriesgando a que de pronto nos comiera un tiburón Y tuvimos que venirnos, en el carro de Don Fernando Hay unas veces a pie, y otras veces caminando Cuando llegamos aquí, nos venía para el arriendo Y a toditos nos sacaron a las patadas Nos hicieron lanzamiento No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió No vuelvo a meter la pata, nunca lo vuelvo a ser yo Por estar por ahí sin plata, miren lo que sucedió